Como es el caso de servidores públicos del estado de Zacatecas que quieren meterse los fines de semana a politizar, eso es inadmisible, pero sin embargo, si es de buena fe, de buena voluntad y así lo consideran los campesinos, bueno, pues ellos tomarán su mejor decisión. Esto es inadmisible de que pueda llegar a una politización. Quienes estamos dentro de las instituciones para representar a los campesinos, como es la Procuraduría Agraria, estamos en la mejor disposición de atenderlos y de poderles precisamente llevar por un buen camino, pero también debo decirle que son libres en un momento determinado de seleccionar el camino que también ellos pudieran seguir. Nosotros, si se nos pide la asesoría, la representación legal, estamos en la mejor disposición de dárselos, se los hemos dicho por escrito, se los hemos dicho de manera directa, ha habido reuniones, pero eso sí, de manera directa a los campesinos, a los sujetos agrarios, a los que están con interés jurídico, no en un momento determinado, si no acredita a alguna persona que pudiera ser, como dice usted, un objeto de una politización.